Es poco decir, que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir, que daría la vida por tu amor y ahumar Si no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Ya blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo me encuentro en el fin ¿Por qué me das? Yo por fin de ver Quiero pedir la vida entera Y yo por fin de ver Es poco decir, que soy quien te cuida como ángel guarpear Es poco decir, que en un beso tuyo siempre encuentro mi mal Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Y ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que me das Y ya no me alcanzan las palabras, no, para cuidarte lo que vas causando en mi Y yo por fin de ver Yo así te duro, quiero vivir en la vida que te da un salto de ti Y sé de sentir que cada día yo te vuelvo a elegir Porque la verdad yo te vuelvo a elegir Quiero vivir la vida en ti 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 Es poco decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz